Samantha Batallano se presentó en el set de Michael y Medina para hablar acerca de lo vivido por parte de Jonathan Mesalo durante el tiempo en que mantuvieron una relación sentimental. La modelo confesó que el maltrato psicológico y físico que le propinaba el boxeador eran constantes e incluso brindó detalles acerca de las cobardes acciones que habría realizado Maicelo. Me agarraba a cachetadas en la cama. Después de eso, cuando nos amistamos, pensé que solo era por celos. No quería terminar con él, reconoció la modelo. Samantha Batallano revela que perdió bebé de Jonathan Mesado. Sin embargo, durante un momento de la entrevista, la hurraca le preguntó si había perdido un bebé de Jonathan Maicelo. Hay otra cosa que se me había pasado. No quiero ser invasiva, pero tú tuviste una pérdida durante tu relación. La modelo indicó que era cierto, pero dejó en claro que no fue debido a las agresiones del también empresario. No, eso no tiene nada que ver con eso, fue una pérdida. No fue a raíz de ningún golpe. La modelo se mostró visiblemente conmovida al narrar lo que habría vivido al lado del boxeador, a quien acusa de haberla agredido en varias oportunidades. Según confesó, estaba cegada por amor y permitió varias veces que el deportista la agreda verbalmente. «Yo, de verdad, estuve enamorada de él. Jamás imaginé ver su cara de odio», empezó contando. Samantha Batallanos también narró frente a cámaras que la primera vez que ocurrió y fue cuando se puso celoso de uno de sus trabajadores. «Llegamos al gimnasio, me empezó a apretar el cuello, me agarró a cachetadas en la cama, me mentaba a la madre como no tienes idea», sostuvo la influence. La segunda vez fue en su restaurante y frente a sus trabajadores. Según narra, el boxeador la lanzó contra el piso y tiró su cartera por los aires. Pese a que le ofreció disculpas, continuaron y ella empezó a normalizarlo. «Él me amedrentaba mucho, yo empecé a normalizar sus malos tratos. Me dolía mucho, me volví sumisa, pero no toleraba su indolencia», contó la modelo y empresaria.